En el día de su primer reto, Arleth llegó hasta la oficina de la abogada Jessica Domínguez en Los Ángeles, California. Bienvenida, mucho gusto. Nuestra futura abogada, ¿verdad? A ver, Arleth, ¿por qué quieres ser abogada? Pues yo quiero ayudar a esos que no son escuchados por muchos. El reto de Arleth era defender a su mamá en una corte de inmigración que la misma abogada le creó en sus oficinas. Para eso, tuvo que hacer investigación y finalmente presentar sus argumentos ante el juez. Aperiencias, por favor. Háblame, convénceme por qué tu mamá se tiene que quedar en este país. Pero el mayor reto para Arleth era lograr subir su voz y confiar en sí misma. ¿A quién estamos defendiendo? A mi mamá. Con más ímpetu, cuando le pides las noticias a tu mamá, tú le hablas más alto. Arleth, no hay cámaras, no hay nadie. Acá está el futuro de tu mamá en tus manos. ¿Estás lista para defenderla? Sí. ¿Con más ímpetu? Sí. Por lo que el equipo de producción tuvo que intervenir y darle algunos ejercicios para aumentar su autoestima y relajarse. Ahora dime con una voz que de verdad tú quieras que yo y todas las personas que te están viendo te crean. ¿Por qué tu mamá se debe quedar en este país? Ella trabaja duro para que me mantenga, para que sobreviva en este mundo. Y ella le da muchas ganas y yo la valoro por eso. Eso es lo que hace una abogada. Una abogada le cuenta la historia real al juez. Lista para su reto, Arleth caminó hacia la corte. El próximo caso, la señora Cecia. Aperiencias, por favor. Arleth Hernández, su señoría, representando a la señora Cecia, mi madre. Dígame en sus propias palabras, ¿por qué su mamá se tiene que quedar en este país? Ella tiene tres hijas que son ciudadanas de Estados Unidos. Ellas, cuando no estaban con su madre, sufrieron abuso físico. Puede caer en depresión, puede caer en drogas. Sin un madre o padre, un hijo está perdido. ¿Qué pasaría si las hijas regresan al país de origen de su mamá a vivir con Ayaya? Ellas fueron nacidas aquí. Deberían tener los mismos derechos como otras personas para estar aquí. Quieren lograr sus sueños, sus triunfos. Y ellas no van a poderlo hacer en el país de la mamá. Una de ellas quiere hacer música, la otra maquillaje. Y yo quiero ser abogada. Y para eso tenemos que estar aquí en Estados Unidos con nuestra madre. Bienvenida a los Estados Unidos. Su caso es aprobado. Felicitaciones, abogada Hernández. Felicidades. Después de lograr su reto, Arlet recibió una felicitación de su mentor, el abogado José Báez. Hola, Arlet. Espero que todo está bien contigo. Quería saludarte y también avisarte que me contaron que hiciste bastante bien en su reto y felicitarte. Y también quiero que recuerdes todos estos momentos únicas porque te van a ayudar no solamente en su carrera, pero en su vida. Un abrazo, cuídate y hablamos pronto. Aprendí que no debería de memorizarme todo lo que está en una página, sino que hable de mi corazón. Después de esa experiencia, sí, aún quiero ser abogada. Quiero lograr mi sueño y lo voy a lograr. Ay, mi Arlet, a mí la historia de ella me toca el corazón y creo que acabamos de ver un caso que refleja la realidad de muchísimos aquí en este país. Lamentablemente, pero vamos a ver qué piensan nuestros jueces. Se nos puso la piel chineta. Pues primero el comentario, creo yo. El comentario. Empecemos contigo, Jennifer. Sí, claro, Arlet, felicidades. Realmente te dieron un reto, sabías que lo querías vencer y no dejarte vencer por él. Y luego ese reto te ayudó a descubrirte y a superarte y creo que lo hiciste muy bien. Mac, muy apasionada su presentación. Aprovechó su momento, nada más le quiero decir, aprovechó su momento. ¿Lucerito? Sí, y me gustó que sí cambió su presentación. Aunque sí, tiene una orientación para aprender. Pues espéramos de una vez los numeritos, por favor, a ver qué le depara el destino, Arlet. ¿Usted? 9. Un 9. Muy bien. Superaste, venías de, no pensé que lo hicieras, lo hiciste muy bien. Jennifer. Igual. Un 9 también, qué bien. Lucerito. Un 8. 8, Arlet. Bueno, y déjame nada más, no pensé que lo hiciera porque estaba muy nerviosa, ¿no? Porque no tuviera capacidad, claro. Exacto. Porque estaba muy nerviosa y superó eso, por eso le di 9. Y yo creo que es un reto que le llega al corazón también y eso le puso un grado extra de dificultad, pero lo sacó avante y yo creo que a todos nos hizo muy orgullosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!